de aquí a donde y sin modificar o no a los santos custom el garage wey en cuanto en cuanto truen a granada vamos ah me voltee porque perdiste o porque porque te que wey que te chocó un marciano y es de tus amigos porque dices y acá estoy yo wey ah ah Me dio mucho dinero ¿Cómo sacas dinero del banco? Te tienes que ir al Maze Bank Bueno, vas a un cajero, pon esa tarjeta, te pide tu PIN Y le puedo retirar el dinero En efectivo y ya, güey ¿Me dio un menú? ¿Qué pongo? ¿Despositar? ¿Cómo? ¿Qué pongo? ¿Le pico a depositar? Así es Luego, ¿cuánto pongo? 83 Lo que quieras Dice que me lo quitó Pues sí, güey, porque lo depositaste, me co Así ahora que me pongo ¿En la vida? ¿En la vida? ¿En la vida? ¿Ya ven por mí? Espérame Se pasó, me machucó ¿Te machucó? Sí Está todo meco Ven Sí Sí Ya salí el garage, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No madre, estos puñetas ¡Oh, Dios mío! Ah, la verga, me atravesaron, ven cabrón ¿Por qué uno mató? Así es este juego, hijo Vaya, vaya ¿Qué mames, me están violando aquí, güey? ¿Dónde está? Acá estoy ¿Qué se lo quiero ir por mi carro? ¿Te llevo? Ay, güey, eres tú, eres tú ¿Te llevo? Espérame Cúbrame, cúbrame, cúbrame Ay, no No, es que necesito contratarte, güey, de socio Yo ¿Qué? 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 ¡Muchas gracias! ¿Qué dices? Ya voy ¿Dónde estás güey? ¿Qué dices? Acá me quiere matar otra vez ¡Súbete rápido! ¡Dale! 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 ¿Quién está disparando? La policía ¿Quieres ver unos carros chidos? ¡Sí! ¿Mi garage? ¿Estos? ¡Sí güey! ¡Está bien chido mi garage! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dale? ¿Dale? ¿Ya viste los de abajo? ¿No? ¿Y esto? ¡Así ya nos vi! ¡Hola! ¡Quiero manejar el verde! ¿El verde? ¡Sí! Ok ¡Gracias! Gracias.